Apenas la semana pasada, a los pies del Templo Mayor, se reveló el descubrimiento de un entierro infantil dedicado a Huitzilopochtli. En él se apreciaba el cráneo de un niño de entre 8 y 10 años de edad, el cual fue ofrecido al dios de la guerra para que se convirtiera en elemento divino luego de padecer infecciones relacionadas con bacterias. Ahora, en la cueva La Escondida, fue encontrada la momia de otro niño, la cual parece también formar parte de una ofrenda, de acuerdo a los reportes otorgados por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. La momia encontrada corresponde al cuerpo de un niño, foto, INAH, en donde fue encontrada esta momia de niño. Estudiosos del INAH, revelaron que la momia de un niño fue encontrada en la cueva La Escondida, ubicada en los límites del municipio de Victoria, en la región central de Tamaulipas. El descubrimiento fue realizado dentro de un potencial arqueológico, en donde se hacían trabajos de investigación. Esta es la bolsa en donde se encontró no solo la momia sino el resto de la ofrenda. Foto, INAH, ¿Cómo fue encontrada esta momia de niño? Esta momia fue encontrada dentro de una bolsa confeccionada con palma y estaba acompañada de una ofrenda compuesta por 756 semillas de encino, 52 olotes de una especie de maíz temprano y 4 tallos de calabaza. Además, se encontró una vasija de cerámica colocada de manera invertida. El antropólogo físico Jesús Ernesto Velasco González, investigador del Centro INAH Tamaulipas y director del proyecto, informó que a esa bolsa de palma se le aplicó una tomografía y que en su interior se confirmó la momia de un niño, aproximadamente de año y medio de edad, calculada a partir de las características del crecimiento de sus dientes y desarrollo óseo, y que el niño porta un textil, un arete de concha y otro al parecer de hueso. El descubrimiento permite deducir a los investigadores que se trata de un sitio que estuvo ocupado en diferentes momentos, tanto por grupos que experimentaron el proceso de transición de caza-recolección y cultivos de baja intensidad al de una agricultura mayor, hasta los que desarrollaron una importante producción alfarera y arquitectura de piedra de gran complejidad, ya que en la cueva hay gran cantidad de restos botánicos de plantas cultivables, cerámica y utensilios de molienda. Sin duda, los descubrimientos siguen dejando a la luz muchas de las costumbres que tenían nuestros antepasados, lo que provoca que podamos tener una idea del contexto en el que se manejaban, sobre todo en cuanto a los sacrificios de niños se refiere. Podría interesarte, descubre en un templo a Tlaloc tras el sismo del XIX S descubre libros envenenados, en una biblioteca, descubren estrellas de mar en el Templo Mayor, Mexicas las usaban para recrear el inframundo acuático Laualmaraz, periodista egresada de la FS Acatlán.